La profesora Joan Lavañi es catedrática de New York University. Como sabemos quienes nos interesamos en la literatura española del XIX y sobre todo por la obra de escritoras, Joan Lavañi es una autoridad reconocida y probablemente una autoridad de referencia en el estudio de esa temática. Es autora de libros, antologías, artículos sobre la literatura, no sé si decir femenina, pero sí literatura escrita por mujeres en la España del siglo XIX. También otro tema que a lo mejor a los presentes les interesa menos, pero que a mí me interesa mucho, y ella lo sabe, también ha trabajado sobre literatura y cine, las relaciones entre el cine y la literatura. Lógicamente, al haberse interesado por las escritoras del siglo XIX, no pudo evitar a la inevitable. Y, evidentemente, también se ha ocupado de doña Emilia y es autora de trabajos iluminadores sobre los pazos de Ulloa y la madre naturaleza. La profesora Lavañi se va a ocupar aquí de aquella gran aventura editorial e intelectual de doña Emilia, que fue su nuevo teatro crítico. Profesora Lavañi, bienvenida a la casa de doña Emilia y tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y yo me sumo al agradecimiento de todos los que estamos aquí al comité organizador por organizar esta semana maravillosa de intervenciones sobre Emilia Pardo Bazán. Y, sobre todo, por supuesto, te doy las gracias, José Manuel, por haberme invitada. Soy muy consciente de la presencia aquí de muchas personas que saben mucho más de la obra de Pardo Bazán que yo. Lo que me he planteado con las dos charlas, una aquí y otra en Santiago, es el reto de obligarme a leer cosas de Emilia Pardo Bazán que no había leído antes, como el texto entero del nuevo teatro crítico. Creo que mi intervención tiene mucha sintonía con la intervención de Marilar. Espero que no repetición, pero creo que estamos andando el mismo camino, más o menos. He elegido el subtítulo Una empresa singular para esta charla porque la revista Nuevo Teatro Crítico, publicada por Emilia Pardo Bazán de 1891 a 1893, fue una empresa singular en un sentido literal, por ser ella la autora de la totalidad de sus 12 números al año, 6 números en el último año, de más de 100 páginas cada uno. El contenido diverso de la revista, estudios literarios sobre escritores españoles y extranjeros, biografías de escritores españoles, reseñas literarias y teatrales, crónicas de viaje, ensayos sobre la mujer, algún ensayo político, cuentos, notas bibliográficas, consolidó su imagen pública como una mujer de una cultura prodigiosa, con una capacidad lectora enorme. Lo que quiero subrayar en esta charla es la concepción que Pardo Bazán tuvo de su revista como un instrumento publicitario que, al estar escrita enteramente por ella, le permitía ser su propia agente literaria. Si ella fue criticada en su tiempo por querer ocupar un lugar visible en el espacio público, fue porque ella tenía un concepto muy moderno de la literatura como un producto que hay que saber vender. Eso rompía no sólo con la idea de la esfera pública como un espacio exclusivamente masculino, sino también con el concepto de la autonomía del arte, que, como lo ha demostrado Pierre Bourdieu en las reglas del arte, se afianzó en la segunda mitad del siglo XIX. La autonomía del arte suponía que la producción cultural era independiente de los intereses económicos. La consecuencia fue el divorcio entre la literatura comercial, que se suponía inferior por estar supeditada a los intereses económicos, y la literatura de élite que confería a su autor un capital cultural y no económico. Para entrar en el canon literario nacional era necesario proyectar una imagen de escritor desinteresado que incluso cuando sus obras se vendían bien no escribía para ganar dinero. El nuevo teatro crítico no fue un éxito comercial, como Pardabazán reconoció públicamente en su despedida en el último número de diciembre de 1893. Es posible que este fracaso económico la haya permitido a Pardabazán entrar en el canon literario nacional, a pesar de su objetivo expresado en su correspondencia privada con Galdós, de vivir de sus ganancias literarias como un gesto de emancipación femenina, liberándola de la dependencia económica de su padre. El escritor de la segunda mitad del siglo XIX se enfrentaba a una situación difícil de navegar por tener que reconciliar la nueva idea de la autonomía literaria con el concepto incompatible del escritor profesional que se había consolidado a partir de la Ley de Propiedad Literaria de 1847, reforzada por la Ley Homónima de 1879, que extendió la vigencia de los derechos intelectuales de 50 a 80 años. La Ley de Propiedad Literaria de 1879 seguiría siendo vigente hasta 1987. El término escritor profesional se refiere al autor que espera ser pagado por las obras que publica, lo cual no significa necesariamente vivir exclusivamente de las ganancias literarias, algo que en la España de la segunda mitad del siglo XIX era muy difícil de conseguir. El escritor español que más dinero ganó con sus obras literarias fue Alarcón, que trató directamente con los impresores sin ceder los derechos a un editor. El autor español que Parabazán eligió como sujeto no solo de una necrología, sino de un estudio largo publicado por entregas en los números 10, 11 y 13 del nuevo teatro crítico fue precisamente Alarcón, que homenajea con evidente admiración. El concepto de la autonomía literaria emergió como una reacción elitista contra la emergencia de un mercado literario, que suponía que las obras literarias debían venderse por dinero. Lo que hizo posible la emergencia del escritor profesional fue la expansión espectacular de la prensa a partir de los años 30 del siglo XIX y sobre todo en las últimas décadas del siglo, creando hábitos de lectura que aumentaban el público para las obras literarias. La prensa también creó un foro de publicidad para las obras literarias, con la publicación en sus páginas de fragmentos textuales o del texto entero por entregas y con las reseñas de las obras recién publicadas. El crítico literario fue un invento de la prensa decimonónica. Inigo Sánchez Llama, que nos acompaña en este congreso, ha estudiado cómo la expansión de la prensa permitió la emergencia en la época isabelina de un número considerable de escritoras conservadoras que fundaron y escribieron para revistas femeninas. Por supuesto, a Parvazón no le interesaba escribir para un público femenino, sino para un público general poniéndose en el mismo nivel que los escritores masculinos. Como es bien sabido, tanto Galdós como Parvazán debutaron como escritores en la prensa. En el caso de Parvazán, la prensa regional gallega y la prensa nacional conservadora, probablemente las únicas avenidas periodísticas abiertas a una mujer. El periodismo inventó los dos géneros literarios que Parvazán llegaría a dominar más que ninguno de sus contemporáneos, el cuento y la crónica de viajes. Leopoldo Alas se consideraba como un periodista ante todo y se sigue conociendo en España por su nombre de pluma periodístico Clarín. Las cartas de Alas a sus editores periodísticos y literarios demuestran que esperaba ser bien remunerado por sus colaboraciones. Efectivamente, Alas ganaba casi el doble con su obra periodística que con su sueldo de catedrático. Si Alas se convirtió en un enemigo acérrimo de Parvazán, podemos imaginar que haya sido por la visibilidad de Elia, porque la visibilidad de Elia en la prensa le hacía competencia. Su audacia en lanzar una revista escrita enteramente por Elia tiene que haber sido para Alas el colmo. En los años inmediatamente anteriores a 1891, además de ayudar a José Lázaro Galdiano a lanzar la revista La España moderna, Parvazán estaba colaborando con varios periódicos nacionales, no solo el periódico conservador La Época, con el cual había colaborado desde 1881, sino también a partir de 1887, el periódico liberal El Imparcial que estaba disfrutando en aquel momento de una expansión espectacular, alcanzando en el fin de siglo una circulación de 140.000 ejemplares. Entre 1889 y 1891, Parvazán escribiría también para la Nación de Buenos Aires. Cuando concibió la idea de lanzar su propia revista, tenía un amplio conocimiento profesional del periodismo como un instrumento para llegar al público. La concepción parvazániana del periodismo y su relación con la literatura se articula de manera explícita en las cuatro entregas de sus Cartas a un literato novel, publicadas en los números 14, 15, 17 y 18 del nuevo Teatro Crítico, entre febrero y junio de 1892. 1892 es el año que lanzó su iniciativa editorial, La Biblioteca de la Mujer, o sea, un momento en que ella estaba pensando mucho en la importancia de llegar al público. Propongo leer estas cartas públicas, sobre todo las dos primeras, como la clave que revela el propósito de Parvazán al lanzar su revista singular. En varios artículos escritos para el nuevo Teatro Crítico, Parvazán habla de las cartas que recibe de lectores disconformes, impugnando alguna opinión de Elia. La mención repetida de estas cartas hostiles indica que Parvazán había asimilado la máxima publicitaria de que la mala publicidad vale más que la falta de publicidad, porque ventila tu nombre en el espacio público. También le permite demostrar que tiene lectores que no pertenecen a su propio círculo cultural y que el tema que Elia había tratado tiene suficiente interés para provocar una reacción. Parvazán aprovecha estas cartas hostiles, siempre de lectores masculinos, para lucir sus dotes de polemista. En el caso de las cartas a un literato novel, se trata no de una polémica, sino de los consejos que Elia ofrece a un joven deseoso de ser escritor. La halaga el hecho de que un hombre se dirija a Elia como mujer para pedir consejos profesionales. Es imposible imaginar a Parvazán escribiendo unas cartas a una literata novel. El hecho de que sea un hombre joven demuestra que a pasar de lindar con los 40 años, Elia sigue siendo un norte para las generaciones jóvenes. Nos dice que la carta que ha recibido de este literato novel es anónima. Es muy posible que sea un lector imaginario ideado por ella como un pretexto para poder expresar sus ideas sobre el oficio de escritor. El título Cartas a un literato novel en plural nos indica que lo que leemos es en realidad un ensayo largo que va a ser publicado por entregas. Al leer este título suponemos que Elia va a ofrecer consejos a su interlocutor inexperto sobre cómo escribir una buena novela, cuáles son sus ingredientes ideales, qué escolios evitar, o quizá, como Virginia Woolf en otro siglo, cuáles son las condiciones materiales necesarias para escribir sin interrupciones. Pero lo que encontramos no es esto, sino una serie de consejos prácticos sobre cómo promocionar una obra literaria para que llegue a la atención del público. El talento, Elia insiste, no se puede enseñar, pero el talento no es suficiente para tener éxito. Lo que ofrece para Bazán es una serie de recetas, no para ser un buen escritor, sino para alcanzar el éxito. El primer consejo es, si tienes dinero, publica tu obra por tu cuenta, lo que hizo su Alarcón admirado, en vez de confiarla a un editor. Luego, no escatimar el número de ejemplares para ahorrar dinero. Es fundamental que tu libro sea reseñado por el número máximo de periódicos y revistas. Y si no recibes buenas reseñas para tu primer libro, añade, no lo tomes mal. Otro consejo es no usar un seudónimo. Con esto, parece estar pensando en la literatura comercial, donde los seudónimos eran frecuentes, como lo eran en el periodismo. Entonces, su consejo va dirigido a la producción de una obra de élite, lo que se confirma con el consejo de evitar las portadas con una imagen atrevida o con el retrato del autor, algo que llegaría a caracterizar la literatura comercial de Kiosko que tendría tanto éxito en las primeras décadas del siglo XX y para la cual para Bazán escribiría algunas novelas cortas, a pesar del consejo que ofrece aquí. Efectivamente, estas novelas cortas solían lucir en la portada una caricatura de Parvazán. De acuerdo con el objetivo de atraer la atención de un público culto, insiste en la importancia del buen tono, lo que llama la buena crianza editorial, que se consigue con papel de buena calidad una tipografía limpia. Aquí habla por experiencia propia, avergonzándose de la apariencia material de las primeras ediciones de algunas de sus obras tempranas que Elia no supervisó personalmente, un problema que se cuidó de evitar en las ediciones posteriores. Termina la primera carta con el consejo fundamental de organizar una publicidad extensa para tu obra en la prensa. Insiste en la importancia de no enviar los ejemplares por correo, sino de llevarlos a la sede del periódico en persona. Al hacer esta recomendación, Parvazán reconoce que Elia ha sido acusada de vanidad por ir personalmente a la sede del periódico para entregar un ejemplar de su último libro. Se justifica insistiendo que, si pide abiertamente a los críticos hablar de su último libro, nunca les ha pedido alabarlo. Aquí también Parvazán demuestra entender que la mala publicidad es mejor que no recibir publicidad alguna. Explica a su interlocutor que incluso un escritor tan famoso como Zola paga por línea la inclusión de sus novelas en la bibliografía de la France. Es por ser consciente de la importancia de la publicidad que Parvazán insiste que Elia incluye en la lista de libros recibidos del nuevo teatro crítico que incluye en la lista de recibidos del nuevo teatro crítico todos los libros que se le envían. La publicidad periódica, las expresiones de Elia, concluye La segunda carta a un literato novel da consejos sobre qué hacer si recibes una reseña mala. Insiste que no debes protestar si te acusan de carecer de talento, Elia nunca lo ha hecho, sino tomar nota de las buenas sugerencias. Esto le da un pretexto para contar algunos de los defectos de los que le han acusado a Elia, para que admiremos cómo Elia lo ha superado. Sobre todo, insiste, no hay que hacer caso si te insultan personalmente y sobre todo hay que evitar los duelos de honor. Reconoce que de todas maneras, siendo mujer, Elia no tiene la opción de batir en duelo. Cito, mi sexo es un impedimento. Sobre esto habría mucho que hablar, pero no aquí, para que yo pudiese castigar ofensas personales. A pesar de esto, su temperamento la dispone a no envenenar la vida con rencores. Eso a pesar de que, cito, Yo he sido insultada desde todos los insultaderos oficiales por todos los insultadores de oficio, a pesar de mi sexo, o, mejor dicho, a causa de él. Fin de cita. Menos mal, añade con cierto toque de humor, que mis problemas de mi hígado han mejorado en los últimos años, cuando me han insultado, cito, medio partido legitimista, cierta parte averiada del ejército español y el bando filipinólogo y la jauría regionalista y literaria. Fin de cita. Aquí parece regocijarse por su capacidad de ofender a grupos tan diversos, lo cual demuestra que la han leído. Anuncia que su tercera carta tratará no sobre cómo reaccionar ante la crítica aversa, sino sobre cómo tratar el público, si debes provocarlo o si debes satisfacer sus gustos y hasta qué punto. La tercera carta empieza por contarnos que ella recibe entre dos y tres mil cartas anuales de parte del público. Con esto se presenta como una celebridad. La cultura de la celebridad empezaba a definirse precisamente en estos años, aunque generalmente con las cupletistas y no con las escritoras. Pero parece que se ha cansado de esta correspondencia con un lector posiblemente ficticio y se despide bruscamente prometiendo escribir la carta prometida sobre cómo tratar el público en un número futuro. La cuarta y última carta aparece en el próximo número, pero sólo para quejarse de las peticiones continuas de dinero que recibe por correo. Su único consejo para el literato novel es no hacer caso de estas peticiones porque, cito, nuestra misión, oh neófito, no es ejercer la beneficencia sino escribir, fin de cita. Habría sido interesante saber su opinión sobre si el escritor debe comprecer o provocar el público. Podemos adivinar lo que habría dicho. Pero lo que llama la atención es que sus consejos para el literato novel versan exclusivamente sobre la importancia fundamental de conseguir la publicidad periodística y cómo reaccionar ante Elia. Propongo que el objetivo del nuevo teatro crítico fue precisamente el de proporcionar un instrumento de publicidad para su propia obra y de asegurar su celebridad como autora, lo cual incluía la construcción en estos primeros años de los 90 de una imagen pública de defensora de la mujer. Dicho de otra manera, su revista le permitía de alguna manera reconciliar el concepto de la autonomía literaria con el concepto del escritor profesional, al ofrecer al público un contenido de elevado nivel intelectual y cosmopolita y al mismo tiempo publicitar su obra y figura. En la presentación del primer número, observa que el padre Fejó, el título de cuyo Teatro Crítico Universal adapta para su revista, abrió el camino al periodismo contemporáneo. Dedica un apartado largo y bastante sarcástico a la ventaja, entre camillas, de ser mujer, lo cual necesariamente la exime de la acusación de promover la línea de su propio partido político, puesto que las mujeres que ni siquiera disfrutan del sufragio no pertenecen a partido político alguno. Con esto, Pardabazán anticipa lo que unos cinco años más tarde sería la emergencia en España de la figura del intelectual, definido como un pensador independiente que se distancia y se sitúa por encima de los partidos políticos. Que yo sepa, Pardabazán solo emplea la palabra intelectual como adjetivo. Si alguno de ustedes conoce un texto suyo donde usa la palabra como sustantivo, me encantaría tener la referencia. El primer uso de la palabra intelectual como sustantivo en español ha sido atribuido a Unomuno en su carta a Cánagos del Castillo, de noviembre de 1896, protestando ante la detención en Montjuic del escritor anarquista Pero Corominas, acusado falsamente de participar en los atentados del Corpus de aquel año en Barcelona. El segundo número del nuevo teatro crítico de febrero de 1891 es aprovechado por Pardabazán para presentarse como una figura conocida internacionalmente y para situarse intelectualmente a través de una entrevista que le acaba de hacer una alemana, no nos dice su nombre. Pardabazán inicia la conversación contando que acaba de recibir una carta de un estudiante de Praga pidiendo su permiso para traducir algunos de sus libros y artículos, puesto que la emancipación de la mujer es un tema que interesa mucho en Checoslovaquia, la alemana añade en Hungría también. Con esto, Pardabazán demuestra a sus lectores que tiene una fama internacional hasta en la lejana Europa del Este y que su renombre cosmopolita está relacionado con la cuestión de la mujer. La entrevista también le permite a Pardabazán aclarar su postura política independiente, se distancia del sufragio universal por ser éste en España una farsa, pero cuando la alemana le pregunta sorprendida, ¿entonces es usted una conservadora? Contesta, si viese usted, ¿qué pocas cosas conservaría? Con esto, Pardabazán presenta su nueva revista como un órgano políticamente independiente. La función publicitaria más obvia de la revista es la de informar al lector sobre lo que su autor ha publicado o está a punto de publicar en otros medios y de darle acceso anticipado o exclusivo en sus páginas a obras literarias suyas. La primera página de cada número consiste en la lista de los libros de Pardabazán editados hasta el momento. Él ya había iniciado la publicación de sus obras completas aquel mismo año de 1891. En algunos números de 1891, Pardabazán anuncia también la publicación del último número de la España moderna, la revista de Lázaro Galdiano, con la cual ella había colaborado asiduamente hasta aquel año. Cada número del nuevo teatro crítico incluye uno o más cuentos suyos. Se supone que, inéditos, aunque en su despedida en el último número de la revista, Pardabazán confiesa que ha rellenado los números recientes con cuentos publicados anteriormente en la prensa a causa de su creciente falta de energía para cumplir con el acuerdo con la editorial de entregar unas 100 páginas mensuales. Los números 7, 10 y 12 del primer año publican crónicas de viajes suyas, que luego se editarán en el libro por la España pintoresca de 1895. La crónica de viajes escrita en primera persona sirve también para crear una relación íntima entre autor y lector. El quinto número de mayo de 1891 anuncia su traducción de los hermanos Emganó de los hermanos Goncourt. El nuevo teatro crítico le sirvió también para publicitar su recién estrenada Biblioteca de la Mujer. El número 14 de febrero de 1892 publica su prólogo al primer tomo de la nueva colección La vida de la Virgen María de la Venerable de Ágreda del siglo XVII, un texto elegido evidentemente para garantizar la ortodoxia religiosa de su nueva empresa editorial. El número 17 de mayo de 1892 publica el prólogo de Parvazán al tomo segundo editado por su Biblioteca de la Mujer, que está a punto de traducir la traducción al español de la esclavitud de la mujer de John Stuart Mill. El nuevo teatro crítico publicó también en el número 22 el discurso de Parvazán impartido en el Congreso Pedagógico del mismo mes La educación del hombre y de la mujer, sus relaciones y diferencias. En este texto, muy conocido para haber sido reeditado en varias antologías, Parvazán insiste en hablar de los derechos de la mujer. Creo que no voy a hablar del contenido de este prólogo porque es un texto, además, que se nos ha distribuido muy amablemente con los materiales para este Congreso. Podría decir más, pero lo voy a dejar para la versión publicada de la ponencia, de cómo Parvazán aprovecha las reseñas en su revista, no sólo para dar una impresión de su conocimiento cosmopolita, de la literatura universal, pero también para promover sus ideas acerca de la sexualidad y la mujer y también cómo aprovecha las reseñas literarias que hace en la revista para promover sus ideas bastante independientes sobre el catolicismo. Creo que le voy a dejar ahí, pero sólo para concluir. Los contemporáneos masculinos que criticaron a Parvazán por autopromocionarse interpretaron correctamente sus intenciones. Ella tuvo un entendimiento brillante, quizá sin paralelo en su época, de la prensa como instrumento de publicidad. No sólo quiso ocupar un lugar visible en la esfera pública, sino que supo navegar sus escolios para labrar una imagen a medida de sus deseos. El nuevo teatro crítico, a pesar de su corta vida, fue fundamental a este proyecto de autoconstrucción. En 1916, Parvazán obtendría la Cátedra de Literatura Contemporánea de Lenguas Neolatinas de la Universidad Central. Si la disciplina hubiera existido en su época, podría haber ocupado la Cátedra de Publicidad o, como se dice ahora, de Marketing. Muchas gracias, maestra, por esta brillante ponencia, que además se ha ajustado al tiempo previsto. Un doloroso sacrificio, estoy seguro. Creo que en la versión escrita podemos leer. Bien, tenemos tiempo para preguntas a la profesora Alabaño, observaciones, sean que surjan aquí. No sólo preguntas que quieran hacerse aquí, sino también a través del chat telemático, si quieren. Perdón, tiene la palabra la profesora Dion. Sí, respecto del uso del concepto de intelectual, no pienso que sea un amuno el primero que lo utilizo en España. Ajá. Porque es un concepto que viene de Francia con el Zola, con el... Sí. Y entonces... ¿No se oye? Repite, repite. Sí, decía que el concepto de intelectual es mucho más antiguo. Lo que pasa es que no estaba anunciado antes. El concepto de intelectual se determina más o menos en torno a los años 1850, ya en el uso en Francia. Pero no como concepto tal, que ya se convirtió en una etiqueta de moda, con la Faire Dreyfus. Y en España lo encontramos en la prensa desde los años 90. Toda esta gente, sobre todo la prensa liberal, republicana, de todos los colores, en los que quieren intervenir en la sociedad. Y hay muchísimos artículos sobre el intelectual, anti-intelectual, etcétera, etcétera. Todo esto de la gente joven y toda esta gente que luego acompañó el fin de siglo. Entonces es mucho más antiguo. Y en el caso de doña Emilia, yo no lo he determinado porque nunca me había planteado la pregunta, pero es cierto. Pero creo que también en España está muy asociada a Gineb y a la ilustración libre de enseñanza. Y lo encontramos en todos, desde Labra, Altamira, etcétera, etcétera. Con lo cual creo que hay que hacer una revisión más profunda y no se puede atribuir a 1896, es una fecha demasiado tardía. Pues, muchas gracias. O sea, me encantaría hablar más sobre las referencias. Lo importante no es el uso del adjetivo, que sí es antiguo, es el uso del sustantivo. Y lo que me parece interesante es que el caso Montjuic en España antecede el caso Dreyfus en Francia. Pero sí, me interesaría mucho hablar contigo sobre otras ocurrencias de la palabra como sustantivo. El hecho de que eres incluir, creas una opinión pública, está asociada a una ideología política. No creo que sea tan neutro, ni tan asociado al feminismo, ni mucho menos. Fue un uso coyuntural y contextual y de la época. Me parece a mí que luego se fue diversificando. Muchas gracias. Sí, bueno, en primer lugar, felicitarla por la intervención. No es simplemente corroborar lo que acaba de decir Lola, que yo lo he visto en Rafael Tamira. Nosotros tuvimos en Alicante un proyecto de investigación sobre este... Y efectivamente hay muchos textos que aluden a este término con esas connotaciones y desde ese punto de vista. No nada, sencillamente. Yo creo que es una mujer en el nuevo teatro crítico que quiere emular lo que hasta ahora todo lo habían hecho determinados hombres en fundación de los periódicos, como en Senos Romanos, etc. Y precisamente ella fue la primera mujer que actuó como empresaria en la creación o fundación de un periódico, de una revista literaria. Y yo recuerdo este un poco historiador del periodismo, Gómez Aparicio, que le reprocha que esta mujer también se mete en unas habilidades que no ha lugar. Como una mujer, como una mujer en su historia del periodismo, pues se atreve a iniciar una empresa periodística siendo mujer. Entonces, pues simplemente quiere emular la famosa dinastía de los Ortegas, los Gasset, en fundar revistas y publicaciones. Y esto lo hace como una reflexión crítica y de mal gusto. Y es que, encima, evidentemente hemos elogiado desde múltiples puntos de vista la actitud y el comportamiento de doña Emilia, pero en este caso como una mujer empresaria que arriesga su dinero, su esfuerzo, su trabajo para crear una empresa. Sí, no es la primera mujer que fundía en la revista, pero eran revistas femeninas las anteriores. Por supuesto, sí, sí, con un sentido que hasta ahora solamente lo habían hecho. Sí, y si puedo añadir alguna cosa más, lo que acabo de decir, me recuerda que la importancia fundamental del intelectual es que su órgano es precisamente la prensa. Y eso lo entiende muy bien Emilia Parabazán. Sí, yo solamente quería añadir que, bueno, también por decir algo de esta tierra, ella, la primera revista que dirige es la revista de Galicia, que es en 1880, y en ese caso no lo hace por iniciativa suya. Aquí, al parecer, no se veía inconveniente en que fuera una mujer quien dirigiera una revista de esa categoría, de esa categoría en la que participaban hombres y mujeres, se escribía en gallego y en castellano, se podían hacer inéditos o textos ya, tenía corresponsales. O sea, todo el planteamiento probablemente fue de ella en lo que quería hacer con la revista de Galicia, pero la iniciativa partió de aquí, nadie vio inconveniente en ofrecerle la dirección y ella la aceptó. Eso fue un reto con 28 años. Sí, muchas gracias. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Un pequeño dato, sí, un momento antes del profesor Nogueira. Un pequeño dato para completar lo que ha dicho el profesor Rubio. El nuevo teatro crítico, ella no solo era empresaria, directora y redactora, sino que sabemos por la correspondencia que también ella y su madre y sus hijos hacían trabajos, digamos, de distribución. Es decir, hacer los paquetes con los ejemplares de la revista y llevarlos a la estafeta o a las librerías. Es decir, que era todo. Era empresaria, redactora, directora e incluso recadera, ¿no? O por lo menos ella con la familia o los hijos. Y además lo cuenta, que hacían los paquetes con los ejemplares de la revista que enviaban y recibían las suscripciones y llevaban la contabilidad de las suscripciones pagadas o no pagadas, etc. Es fascinante, eso no sabía. No sé si se me escucha bien. Primero, una cosa sobre lo que dijo antes Marilar. Estaba pensando, antes estaba repasando, precisamente con Lola, arriba en el arquivo de la biblioteca. Hay un texto sobre la escritora de provincias que está en la antología que las mujeres españolas, lusitanas y panamericanas contadas por sí mismas, donde Pardo Bazán incluye la Ciega Herrera, e también incluye la Gallega, ¿no? Que puede ser muy interesante para la constitución porque... E fai no creo que Filomena Ato Muruaiz, que es un autora precisamente de estos contextos galegos dos años 80, ¿no? Respecto a discusión sobre los intelectuais que acaba de sacar Lola, también Enrique, Bueno, a mí me parece muy interesante, ¿no? Yo estoy un poco más en la línea de lo que di... No coñecía las referencias de Altamira, lo que di yo, en realidad a partir de los trabajos, ¿no? Un trabajo de principio de José Carlos Mayner, que era o que rastresou a aparición, no da palabra como adxetivo, sino da palabra como concepto sustantivo que sitúa eso no contexto de los 98, y después de un artigo clásico de Carlos Serrano, que ti coñecerás bien, porque estaba en París, como bien sabes, en el enlaceamiento de los intelectuales, en un monográfico de la revista Ayer, que fue... Entonces, yo creo que, si precisamos conceptualmente, en el sentido que se está a decir aquí, de intelectual como conciencia de la sociedad, de, por tanto, posición exenta, ahí, que vamos, que es un lugar común en el que todos trabajamos, creo que está más perto que di yo. Pero también no lo coñecía, sí que me interesaba si anterior a psicología del pueblo español o si posterior, psicología del 99, parece, me parece, ¿no? Si no me estoy mal, ¿no? 99, me parece, ¿no? Entonces, estamos hablando de 96 y 98, una cronología que fixeron Mayner y después Serrano, por lo que queréis agradecer, por supuesto, a muy perceptiva lectura del nuevo teatro crítico, y para mí, que es un texto que yo consulto, pero no leo, que es lo que fixemos, por ejemplo, Susana Maixéu en la edición, pero, claro, así lido, así situado en la autoconstitución dela como su seito político, de alguna manera, su seito literario, parece una lectura muy brillante. Parabéns, Joe. Gracias. No, muchas gracias por la referencia a Carlos Serrano. En los tiempos intelectuales, ¿no? Sí, ahora me acuerdo, pero se me olvidó al escribir esto. Sí, gracias. Quizá habría que añadir también, no es irrelevante, el concepto intelectual en sentido peyorativo, cuando se acusa, es decir, son los intelectuales, y hay una cierta medida de que quienes se reivindican orgullosos como intelectuales y quienes acusan y desdeñan a esos intelectuales. Solo por contestar a Alejandro, las fechas que yo estaba indicando son 1890, y tú puedes encontrar en toda la prensa, en la revista Germinal, todas estas revistas siempre está la pareja intelectual, y la intelectual gente nueva es la bandera contra la gente vieja. No, pero antes de Germinal estaba la agrupación democrática republicana. Un puntillo también, es exquisito. No, ya, pero bueno, es un concepto de época y se maneja, y lo encontramos muy pronto.